Como la palmera, izquierda y derecha como la palmera Se mueven, se mueven como la palmera Se mueven, se mueven como la palmera Pa' arriba y pa' abajo, pa' abajo la palmera Izquierda y derecha como la palmera Y el Nacional sale a bailar En abajo, dentro, penal Y el Nacional sale a bailar Porque lo hace, dentro, penal ¡Se mueven como la palmera! Se mueven, se mueven como la palmera Se mueven, se mueven como la palmera Pa' arriba y pa' abajo, pa' abajo la palmera Izquierda y derecha como la palmera Se mueve, se mueve como la palmera Se mueve, se mueve como la palmera Para arriba y para abajo como la palmera Izquierda y derecha como la palmera Y las religiosas al enlaz Lo hace, lo hace, lo hace, lo hace Lo hace, lo hace, lo hace Se mueve, se mueve como la palmera Se mueven, se mueven como la faldera, arriba y para abajo como la faldera, izquierda y derecha como la faldera. Se mueven, se mueven como la faldera, para arriba y para abajo como la faldera, izquierda y derecha como la faldera. ¡Ay, viene un trencito! Se mueven, se mueven como la faldera, para arriba y para abajo como la faldera, izquierda y derecha como la faldera. Se mueven, se mueven como la faldera, para arriba y para abajo como la faldera, izquierda y derecha como la faldera. Se mueven, se mueven como la faldera, para arriba y para abajo como la faldera, izquierda y derecha como la faldera, izquierda y derecha como la faldera. Se mueven, se mueven como la faldera, para abajo como la faldera, para abajo como la faldera, para abajo como la faldera. ¡Buenos señores! ¡Ganzo! ¡Ganzo! ¡Ángeles! ¡Gracias, señor! ¡Oye! Hay una razón muy simple por la cual debemos sentirnos especialmente amados por nuestro Creador. Hay una razón muy simple por la cual debemos sentirnos especiales esta noche representando a todo nuestro país desde Arica hasta Tierra del Fuego. Y es que nuestro nombre está escrito en la palma del Dios Todopoderoso. ¡Aleluya! Lo dice el Señor en su palabra. Isaías 49, versículo 15. Aunque una madre se olvide del hijo de sus entrañas, yo nunca me olvidaré de ti. Es más, tengo escrito tu nombre en la palma de mi mano. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Vamos a lanzar como lo hacía David. ¡Ya! No, 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 no. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre. Y en las mías está el nombre de Yahvé. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre. Y en las mías está el nombre de Yahvé. Por eso hoy, por eso hoy, yo le bailo mis manos para bendecir el pacto de amor que le ha hecho conmigo. Por eso hoy, yo le bailo mis manos para bendecir su nombre. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre, yo le bailo mis manos para bendecir su nombre. Para bendecir el rato de amor que trae yo conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir su nombre y para que me bendiga La Palma de mi Dios, esta es tu presón, mi nombre La Palma de mi Dios, esta es tu presón, mi nombre La Palma de mi Dios, esta es tu presón, mi nombre La Palma de mi Dios, esta es tu presón, mi nombre La Palma de mi Dios, esta es tu presón, mi nombre La Palma de mi Dios, esta es tu presón, mi nombre La Palma de mi Dios, esta es tu presón, mi nombre La Palma de mi Dios, esta es tu presón, mi nombre No me importa el camino de la muerte, porque el reino de los cielos Porque el reino de los cielos, porque el reino de los cielos, porque el reino de los cielos La Palma de mi Dios, esta es tu presón, mi nombre La Palma de mi Dios, esta es tu presón, mi nombre La Palma de mi Dios, esta es tu presón, mi nombre La Palma de mi Dios, este presón, mi nombre La Palma de mi Dios, esta es tu presón, mi nombre La Palma de mi Dios, esta es tu presón, mi nombre La Palma de mi Dios, esta es tu presón, mi nombre La Palma de mi Dios, esta es tu presón, mi nombre La Palma de mi Dios, esta es tu presón, mi nombre La Palma de mi Dios, esta es tu presón, mi nombre